Las tierras y sus cañanas También están enlutadas las playas de Mazatlán Porque hay en Guadalajara, por el gallo de San Juan Un jueves en la mañana, Manuel estaba tranquilo Pero no se imaginaba que era el fin de su destino Por la espalda lo acechaba, con comandos asesinos Manuel le dice a su amigo, yo no me dejo agarrar Voy a lanzar millonadas, mi suerte voy a rifar Pero al quitar las boletas, ya no lo pudo lograr Tracó las manos en alto, los cabalos les venaban Pero cuando iba bajando, las ráfagas se escucharon Manuel cayó al palimento, varias balas le pegaron Y ahí le va compadito, y vámonos pa' salto Me achacaron un recuerdo que tal vez no convirtió También echaron el cuerpo que cien millones pidió Lo que me duele, lo siento La confianza lo perdió La confianza lo perdió Pero él fue un nombre valiente También un gran traficante Pero bien sabe la gente que nunca está más bastante Porque si fue por dinero, él siempre tuvo bastante Música Ya me voy a despedir Aquí termina el corrido Música No mal les voy a decir Que el señor Pablo el salido Siempre es un hombre derecho No digan que fue por dinero Música 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 Música